No tardarán en regresar y entonces... Echio lo arrastró hasta la mesa y señaló con su espada los papeles. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? El hombre lo miró y escupió. Echio colocó de nuevo la punta de su espada cerca del muñón sangriento. No, gimió el hombre. ¡Otra vez no! Pues dímelo. Echio miró los papeles. Llegué el momento en que tendría que bajar la espada. Aunque tan solo un instante para recogerlos. Había algo escrito en italiano, algo más en latín. Pero había otros símbolos que aparecían en la escritura. Pero no sabía descifrarlos. Luego hay un currido que procedía de donde él había venido. Los ojos de los hombres lobo brillaron. ¡Nuestros secretos! Respondió. En aquel preciso momento dos criaturas más entraron a la habitación. Rugiendo y dando zapasos en el aire con sus garras de acero. El prisionero Echio se liberó y se habría unido a ellos. Y Echio no le hubiera separado la cabeza de los hombres para mandársela rodando a sus amigos. Se echó hacia el otro lado de la mesa. Cogió los papeles y lanzó el mueble contra sus enemigos. La lombra se atenuó. Debía atizarse el fuego otra vez. O añadirle más combustible. Echio forzó la vista para distinguir a los dos hombres lobo que quedaban. Era como sus sombras grises en la habitación. Retrocedió en la oscuridad. Escondeó los papeles en su túnica y esperó. Puede que los hombres lobo tuvieran la fuerza de un loco. Pero no eran muy hábiles. Salvo en el arte quizá. De darle un susto de muerte a alguien. Era evidente que no podían estar callados o moverse en silencio. Echio usó más el oído que la vista y se las arregló para rodearles pegado a la pared. Hasta que supo que estaba detrás de ellos. Mientras ellos creían que estaba aún en medio de la oscuridad donde lo habían encontrado. No había tiempo que perder. Enfundó su espada. Soltó el ojo oculta. Se acercó en silencio como un lobo de verdad. Agarró uno de ellos desde atrás con firmeza. Y le cortó el gaznate. Murió de inmediato y en silencio. Y Echio acompañó al cuerpo hasta el suelo sin hacer ruido. Consideró capturar al otro. Pero no había tiempo para interrogar Torios. Puede que hubiera más de ellos y Echio no estaba seguro de si tenía bastante fuerza para seguir luchando. Percibió que el pánico del otro hombre. Que se confirmó cuando dejó su imitación. Y preocupado, llamó a su amigo en el silencio a la oscuridad. ¿Sandro? Fue entonces sencillo localizarse. Y de nuevo el cuello descubierto fue el objetivo esperado de Echio. Esta vez, sin embargo, el hombre se dio la vuelta. Y arañó al aire con sus garras desesperado. Pudo verle. Pero entonces Echio recordó que aquellas criaturas no llevaban malla bajo su disfraz. Retiró la hoja oculta y con su puñal más largo y sutil. Que tenía la ventaja de tener la hoja dentada. Abrió el pecho del hombre. El corazón y los pulmones al descubierto brillaron bajo lumbre mortecina. Cuando el último hombre lobo cayó. Con la cara llena en el fuego. Un olor a carne y pelo quemados amenazó con superar a Echio. Pero saltó hacia atrás y salió de allí lo más rápidamente que pudo. Venciendo el miedo. Hacia el benévolo aire nocturno del exterior. En cuanto estuvo fuera. Vio que los hombres lobo no habían tocado su caballo. Tal vez estaban demasiado seguros de que lo atraparían. Y no se habían molestado en matarlo o ahuyentarlo. Lo desató y se dio cuenta de que temblaba demasiado para montar. Así que lo cogió de la brida y volvió a las termas de Diocleciano. Más valía que Maquiavelo estuviera allí y que fuera bien armado. Por Dios. O que Alá tuviera su pistola del códice. Uno de aquellos artefactos que Leonardo había creado para su nuevo señor. Al menos Echio tenía la satisfacción de saber que un podía ganar peleas usando su ingenio y entrenamiento. Dos cosas de las que no podían privarle hasta el día en que lo cogieran y le torturaran hasta morir. Se mantuvo totalmente alerta en el verbetito de vuelta a las termas. De donde se sobresaltó ante alguna que otra sombra. Algo que no le habría pasado siendo más joven. La idea de llegar sano y salvo no le consolaba. Y si le esperaba otra emboscada. Y si aquellas criaturas se habían sorprendido a Maquiavelo. ¿Estaba el mismo Maquiavelo al tanto de la secta Lopurum? ¿Y cuáles eran las lealtades de Maquiavelo? Buscó seguridad en las extensas y oscuras ruinas. Un monumento a una época perdida. Cuando Italia dominaba el mundo. No había señales de vida. Pero entonces Maquiavelo apareció detrás de un olivo y le saludó con seriedad. ¿Qué te ha retenido? He llegado aquí antes que tú. Pero luego me distrajeron. Edson miró a su colega sin alterarse. ¿A qué te refieres? Unos tipos de afrasados. ¿Te suenan? Maquiavelo le miró con interés. ¿Iban vestidos de lobos? Ah, entonces los conoces. Sí. ¿Y por qué has sugerido que nos reunamos aquí? Estás diciendo que yo. ¿Qué otra cosa voy a pensar? Querido Ezio. Maquiavelo dio un paso adelante. Te aseguro, por la santidad de nuestro quedro, que no tenía ni idea de que estarían aquí. Hice una pausa. Pero tienes razón. Busqué un lugar lejos de los hombres, sin pensar en que ello puede también elegiría en un sitio parecido. A menos que les haya dado el chivatazo. Si estás poniendo en duda mi honor. Ezio hizo un gesto de impaciencia. Oh, olvídalo, dijo. Tenemos mucho que hacer para ponernos a pelear. La verdadera que Ezio sabía de momento tendría que confiar en Maquiavelo. Y hasta ahora no tenía ningún motivo por el que no hacerlo. Aunque la próxima vez sería más reservado. ¿Quiénes son? ¿Qué son? La secta de los lobos. A veces se hacen llamar los discípulos de Rómulo. ¿No deberíamos marcharnos de aquí? Logré llevarme unos papeles tuyos y puede que vuelvan a recogerlos. Antes que nada. Dime si he recuperado la carta y cuándome de prisa qué te ha pasado. Parece que vengas de la guerra. Dijo Maquiavelo. Dudo mucho que vuelvan esta noche. Los dos somos hombres armados y entrenados. Y por lo visto, les ha costado una buena paliza. Aunque eran tan solo habrían indignado a Cesare. Verás, no hay muchas pruebas todavía. Pero creemos que estas criaturas están en servicio de los Borgia. Son un grupo de falsos paganos que llevan meses aterrorizando a la ciudad. ¿Con qué propósito? Maquiavelo extendió las manos. Política, propaganda. La idea es que la gente se anima a ponerse bajo la protección del pontificiado a cambio de que se les exhibe cierta lealtad. ¡Qué práctico! Pero aún así, ¿no deberíamos marcharnos? Ezio pronto se sintió agotado de lo que no era de sorprender. Le dolía hasta el alma. No volverán esta noche. No menosprecies tu destreza. Ezio, los hombres lobos no son luchadores, ni siquiera asesinos. Los Borgios los utilizan como intermediarios de confianza. Pero su función principal es asustar. Son las pobres almas engañadas a las que los Borgia ha lavado el cerebro para que trabajen para ellos. Creen que sus nuevos señoras les ayudarán a reconstruir la antigua Roma desde el principio. Los fundamentales de Roma fueron Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantadas por una loba. Recuerda la leyenda. Para los hombres lobos, los pobres no es ninguna leyenda. Pero son una herramienta bastante peligrosa en manos de los Borgia. Hizo una breve pausa. Bueno, ¿y la carta? Enseñan también los papeles que debes haber cogido de la guardia de los hombres lobos. Bien hecho, por cierto. Si es que sirven de algo. Ya lo veremos. Dame la carta. Aquí la tienes. Maquiavelo rompió el sello del pergamino a toda prisa. ¡Caso! Masculló. Está codificado. ¿A qué te refieres? Se suponía que era un texto sencillo. Mi nicho es o era. Uno de mis topos entre los Borgia. Me dijo que venía de una buena fuente. ¡Qué tonto! Están transmitiendo la información en código. Sin las equivalencias no tenemos nada. Tal vez los papeles que he cogido no sirvan de ayuda. Maquiavelo sonrió. ¡Cielos! ¡Epsio! A veces doy gracias a Dios por estar en el mismo bando que tú. Echemos un vistazo. Rápidamente ojió las hojas con las que había hecho Echio y su cara dejó de reflejar preocupación. ¿Es bueno? Creo. Tal vez. Continuó leyendo y su frente volvió a arrugarse. ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Sí! Creo que lo tenemos. Le dio una palma de Echio en el hombro y se rió. Echio se rió también. ¿Ves? A veces la lógica no es el único modo de ganar una guerra. La suerte también puede contribuir. ¡Andeamos! Antes has dicho que tenemos aliados en la ciudad. Veamos. ¡Llévame hasta ellos! ¡Sígueme!